Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Tres claves de la nueva estrategia de la OTAN para enfrentarse a Rusia y China. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La OTAN ha anunciado su nuevo plan en respuesta a la invasión rusa de Ucrania en el marco de la cumbre que la alianza celebró estos 29 y 30 de junio en Madrid, España. El proyecto comprende una mayor presencia militar estadounidense en Europa, sobre todo en el este del continente, además de un paquete de asistencia integral para Ucrania que incluye combustibles, suministros médicos, chalecos, antibalas y sistemas antidrones. La Organización Militar también actualizó su concepto estratégico, un documento que establece su estrategia militar y de seguridad para los próximos 10 años y en el que se detallen las advertencias que enfrentan las democracias occidentales y explica cómo Occidente pretende enfrentarse a ellas. Se trata de un texto que cambia drásticamente la visión respecto a sus relaciones con China y Rusia. La Organización del Tratado del Atlántico Norte es una alianza militar defensiva fundada en 49 por 12 países. Sus miembros acuerdan acudir en ayuda mutua en caso de una remetida armada contra cualquier país miembro. Tan solo hace un par de años será acusada de sufrir, pero ha resurgido mostrando una gran unidad y solidez tras la invasión de Ucrania, comandada por el presidente ruso Putin. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, no olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Holtenberg anunció que Turquía aceptó apoyar las candidaturas de Finlandia y Suecia para convertirse en miembros de la alianza militar, poniendo fin así al veto que bloqueaba su adhesión. Los países han firmado un memorando trilateral para extender su pleno apoyo contra las amenazas a la seguridad de cada una de las partes. Los líderes de los tres países se reunieron previo a la crucial cumbre de la OTAN que arranca... Sí queda prácticamente allanado el camino de Finlandia y de Suecia hacia su ingreso en la OTAN. Hace unos minutos Jens Stoltenberg hablaba en conferencia de prensa y hacía referencia a este memorando de entendimiento del que hablabas, en el que básicamente se hacían menciones a la lucha contra el terrorismo. Finlandia y Suecia se comprometen a apoyar a Turquía en su seguridad interior, a tomar medidas enérgicas contra el PKK, el partido de los trabajadores kurdo, y a alcanzar un acuerdo de extradición con Turquía. Estos son los puntos más importantes a los que, bueno, Stoltenberg, refiriéndonos a este último punto, tuvo que enfrentar algunas preguntas de periodistas y decían, bueno, ¿qué pasa o cuál es el caso de los periodistas críticos con Erdogan, periodistas kurdos que buscan refugio en esos países? ¿Deben temer ser extraditados? Algo que Stoltenberg no hizo tampoco unas respuestas demasiado claras, pero lógicamente sí confirmó que este tratado de extradición se ataña al marco legal europeo y concretamente a la Convención Europea de Extradición. Stoltenberg habló de un absoluto logro, de que la OTAN es capaz de crecerse en los momentos más adversos, de superar sus diferencias, y dijo también, Turquía ha sufrido como pocos países el azote del terrorismo, así que, Silvia, podemos decir que sí, Erdogan se salió con la suya. Bueno, y el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, nos imaginamos, va a estar en el centro de esas conversaciones que se va a dar en esta cumbre que comienza. Pues efectivamente, Silvia, hoy era el día en que se han recibido las diferentes delegaciones de los países. Hemos asistido también a esta importante reunión, pero mañana es cuando viene el grueso de las reuniones, en las que, bueno, el ambiente aquí es básicamente de refundación de la OTAN. En 2016 el presidente francés Emmanuel Macron hablaba de que la alianza estaba en muerte cerebral, hoy estamos en un escenario completamente distinto, es prácticamente todo lo contrario. Rusia es ahora mismo la principal amenaza, y bueno, refiriéndonos a esta nueva carrera armamentística, los 300.000 soldados que quiere mandar la OTAN al flanco este de la Unión Europea, pues va por esa línea. También se hablará de las partidas de defensa en los presupuestos de los países, de un paquete integral de ayuda a Ucrania, y por supuesto del nuevo concepto estratégico que viene a actualizar el que se firmó hace 12 años en Lisboa. La Alianza Atlántica entra en una nueva era, según ha destacado el secretario general de la OTAN. Stoltenberg ha señalado que los líderes de los países que conforman la organización han decidido invitar a Finlandia y Suecia para que se conviertan en miembros. Los aliados acordaron a su vez firmar los protocolos de adhesión de las dos naciones nórdicas. Más adelante deberá tener lugar la ratificación de la adhesión a nivel nacional en los 30 países de la Alianza. Hoy, los líderes de la OTAN han tomado la histórica decisión de invitar a Finlandia y Suecia para que se conviertan en miembros de la OTAN. El acuerdo alcanzado anoche con Turquía ha allanado el camino para esta decisión. Es un buen acuerdo para Turquía, es un buen acuerdo para Finlandia y Suecia y es un buen acuerdo para la OTAN. Tras una cumbre en la que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también intervino por videoconferencia, Jens Stoltenberg subrayó el apoyo de la OTAN a Ucrania. Ucrania puede contar con nosotros todo el tiempo que sea necesario. Los aliados seguirán proporcionando una importante ayuda militar y financiera. Y hoy los líderes han pactado aumentar la asistencia acordando un amplio paquete de ayudas para Ucrania. El paquete prevé a largo plazo mejorar los sistemas operativos militares ucranianos para que sean compatibles con los occidentales y dejar así atrás los equipos de la era soviética. La jornada previa ya se han logrado algunos acuerdos importantes. Sin ir más lejos y tras superar las reticencias iniciales, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha firmado en la capital española un memorándum de entendimiento junto a los líderes de Finlandia y Suecia para facilitar su ingreso en la organización. Tal y como destaca el presidente de Finlandia en un comunicado, Saúl Ininisto, ahora solo faltará que a lo largo de estos dos días de encuentros los 30 aliados decidan cuáles son los próximos pasos que deben dar los países solicitantes, con lo cual la entrada ya sería inminente. Decisión que ha sido celebrada por el secretario general de la OTAN. En la OTAN siempre hemos demostrado que, independientemente de nuestras diferencias, siempre podemos sentarnos, encontrar puntos en común y resolver cualquier problema. La política de puertas abiertas de la OTAN ha sido un éxito histórico. Dar la bienvenida a Finlandia y Suecia a la alianza los hará más seguros, a la OTAN más fuerte y a la zona de la Unión Atlántica más segura. Esto sucede mientras enfrentamos la mayor crisis de seguridad en décadas. Además, este martes han terminado de llegar a la capital española los jefes de Estado y de gobierno que participarán en tan importante encuentro. Uno de los arribos más esperados ha sido el del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz sobre las 3 de la tarde, hora local, las 9 de la mañana, tiempo del este. Poco tiempo después se ha desplazado hasta el Palacio de la Moncloa, donde el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, lo ha recibido. Se trataba del primer encuentro bilateral entre ambos mandatarios. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.